Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast del INCAP. Estamos muy emocionados de lanzar el primero de una serie de tres episodios totalmente dedicados a la lactancia materna, un tema tan esencial y lleno de amor que sabemos que será de gran valor para muchas madres y para futuras madres también. En este primer episodio tenemos un tema que no sólo es vital para todas las madres sino que puede literalmente salvar tu lactancia. ¿Te has preguntado alguna vez qué es realmente la lactancia materna y por qué es tan crucial? ¿O cómo puede superar obstáculos como una cesárea programada o pezones invertidos? Si tienes estas u otras dudas, ¿estás en búsqueda de información que te ayude como madre y te facilite este hermoso proceso? Estás en el lugar correcto. Así que no te muevas y escucha este episodio cargado de información esencial que podría marcar una gran diferencia en tu lactancia. Y es que hoy nos acompaña una experta de renombre quien es la licenciada Mariana de Petersen. Ella es consultora internacional en lactancia materna y lleva más de 40 años trabajando como voluntaria en la liga de la leche Guatemala quien además también trabajó en el hospital Roosevelt impulsando la iniciativa de hospitales amigos de la lactancia materna en Guatemala. Mariana prácticamente ha dedicado su vida a ayudar a madres y a bebés a tener una experiencia exitosa en lactancia materna y hoy tenemos el placer de tenerla por acá para que nos comparta su valiosa experiencia y sabiduría. Bienvenida licenciada, un gusto tenerla en este espacio. Muchísimas gracias. Quiero agradecer primero al INCAP por invitar a Liga de la Leche. Para mí es un gusto representar a esta organización que tiene más de 65 años a nivel mundial apoyando a madres con la metodología de apoyo madre a madre. Además de eso brindamos capacitaciones a personal de salud y tenemos página web, Facebook, Instagram y hasta TikTok en Guatemala. Así que aquí estoy para servirles. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias licenciada, una gran labor y bienvenida de nuevo. Para iniciar desde lo básico licenciada, ¿qué es la lactancia materna y cuál es la gran importancia que esta tiene? La lactancia materna es la forma natural que tenemos las madres para alimentar a nuestros hijos. Es algo fisiológico, natural y viene acompañado con el embarazo. Mamá estuvo embarazada, sale su placenta, sale bebé. No lo dije en el orden correcto, sale bebé y luego sale la placenta y al salir la placenta se van las hormonas del embarazo. Chao embarazo, ahora viene la lactancia materna. Y si ponemos al bebé en contacto piel a piel muy cercano, el bebé pronto va a sentir el olor del pezón de la madre, que saben ustedes, es igual que el olor del líquido amniótico. Entonces el bebé ya conoce ese olor y eso es lo que lo guía hacia el pezón de la madre. Es muy importante iniciar la succión pronto después del parto para que se produzca este oro líquido que es la lactancia materna, el único alimento que el bebé necesita desde que nace hasta que cumple seis meses. A partir del sexto mes, mamá va a empezar a ofrecer pequeños poquitos de alimento, primero solo una vez al día, dos veces al día y continúa con su leche materna durante dos años o inclusive más tiempo. Excelente y es increíble todo este aspecto de cómo funciona el cuerpo y cómo se desarrolla, como usted mencionó en cuanto a las hormonas que se van en un momento, pero inicia otro proceso muy bueno. En cuanto a todo esto, siempre existen tabús y cuestiones que a veces se van como de la tangente, dirían por ahí. En este aspecto, por ejemplo, todas las mujeres que se convierten en madres pueden brindar lactancia materna. Por ejemplo, aquellas que tienen, quizás tuvieron alguna cesárea programada o aquellas que tienen pezones invertidos, ¿esto puede ser algún inconveniente? La cesárea no es un inconveniente para amamantar. Lo que es un inconveniente es separar a mamá y bebé porque son una unidad y el bebé no reconoce que es otra persona separada de su madre hasta alrededor de los nueve meses, cuando intencionalmente se baja de las piernas de mamá y quiere gatear. En ese momento reconoce que son dos, pero todos los primeros nueve meses, a veces se dice el primer año, son una unidad que no debe ser separada. Entonces, cuando yo llegué a trabajar al hospital Roosevelt, las mamás de cesárea estaban en el tercer piso y los bebés se quedaban en el primer piso hasta varias horas, días después para ya cuando ella iba a salir. Gracias a Dios, esa práctica ya cambió y mamá recibe a su bebé. En el caso de cesárea, dos horas después de haber tenido la cesárea, cuando sus manos están listas para abrazar a su bebé, ese es el momento que mamá puede empezar a amamantar. Entonces, la cesárea no es un obstáculo para producir leche y todas las mujeres estamos en la misma capacidad. Todo lo que se necesita es un pecho que esté listo, preparado para producir la leche. Algunas mujeres temen, ay sí, será que mi pezón tiene suficiente forma. ¿Será que mi bebé va a poder amamantar? Y por supuesto que sí, porque si pudiéramos ver el pecho por dentro, el pecho está formado por glándulas, que son estas amarillas, donde se produce la leche. Y cada glándula, y son muchas como pequeñas uvas, tiene su camino para llevar la leche al exterior. Entonces, ¿por qué no habría de tener leche una madre? Porque está separada de su bebé, porque no ha tenido succión frecuente, porque le dieron un medicamento para cortar la leche, porque su bebé está hospitalizado y ella no ha estado extrayendo su leche. Y aquí me permito contar un pedacito de mi historia personal. Mi última hija fue prematura, pesó dos libras y media, la trasladaron a otro hospital. Ella nació al mediodía, iba a las seis de la tarde y ya estaba extrayendo mi leche, extrayendo mi leche, con mi mano. ¿Sí? Es la mejor herramienta que tenemos las madres para estimular nuestros pechos en el caso del bebé necesite hospitalizarse por alguna razón. Todo lo que se necesita para producir suficiente leche es estimular el pecho. Entonces, si el bebé lo puede hacer en forma directa, venga mi amor, le voy a dar su pechito y toma de un lado, le sacamos el aire, toma del otro lado, el cuerpo va a producir toda la leche que el bebé necesita. Ahora, si el bebé no está presente por alguna situación médica, para eso están nuestras manos y vamos a estimular nuestro pecho sacando una gota, sacando otra gota, sacando otra gota. Y a veces pareciera, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Es para que el cerebro de mamá reciba la orden, el bebé está vivo, necesitas producir leche. Y aquí voy con el otro lado, y aquí voy con el otro lado, y aquí voy con el otro lado. Incansablemente, extraer la leche, extraer la leche, para que cuando el bebé se recupere, hola mi amor, qué alegría que estamos juntos, venga le voy a dar su lechita. Y de una manera u otra, enseñarle para que empiece a tomar el pecho de mamá. Exacto. Y es que la información pre es bastante importante, como es importante de que no solo la madre, sino que el padre también, pues a la hora de que tomen la decisión, que es lo más sano de dar lactancia materna, se informen previamente y busquen esa asesoría, esa información, como en este caso, por ejemplo, la Liga de la Leche y las consultoras que ahí pueden dar esta información. Partiendo de esto, por ejemplo, ¿qué información crucial necesitaría escuchar un oyente, por ejemplo, ahora, que en este momento está embarazada y tiene el deseo de dar información? ¿Qué información relevante le podríamos dar como una pinceladita en este momento, licenciada? Sí. Informarse es muy importante y me alegra que hayas mencionado los grupos de Liga de la Leche, porque llegan madres embarazadas y madres con sus bebés para recibir esa información que les va a dar un buen inicio de la lactancia materna. Entonces, ahí en los grupos vamos a hablar de temas como el corte del cordón. El corte del cordón puede hacerse en forma oportuna cuando ya latió durante un minuto, dos minutos, o podría hacerse equivocadamente a los 10 segundos después de que nace el bebé. Esto lleva a una anemia. Ese tipo de información, la importancia de ese contacto piel a piel, mamá tiene su torso todo desnudo y coloca a su bebé en contacto piel a piel para que bebé muy pronto pueda iniciar la succión. Lo que es deseable es que durante la primera hora de vida el bebé empiece a succionar, pero si estamos con prisa y nos llevamos al bebé lejos, interfiere un personal de salud, interfiere otro personal de salud, le vienen a preguntar a la mamá cuál es su número de teléfono, cuál es su NIT. Ustedes saben que en el cerebro hay diferentes secciones y mamá cuando está posparto está sumergida, como sumergida debajo del mar, dice una autora Laura Goodman. ¿Por qué? Porque cliente necesita conectarse con ese nuevo ser. Otro pedacito de información que damos en los grupos de apoyo es la posición. Es muy importante amamantar al bebé en buena posición, pero quizás porque lo que más hemos visto es la alimentación con biberón, tendemos a poner al bebé con su ombligo hacia arriba y queremos que así tome el pecho. Cuando para dar de mamar hay que voltear al bebé y colocarlo completamente de frente al cuerpo de mamá, decimos que no se le pueda ver el ombligo porque entonces el bebé está en una buena posición. Mamá ya lo abrazó y cuando ya lo tiene abrazado, ahora va a comprimir su pecho para poder dirigirlo, tocando la nariz y los labios. La nariz y los labios. De esta manera el pecho va a entrar muy profundo y no solamente la punta del pezón, sino también la areola. Ya que hablamos de posición, entonces hablamos de calostro. El calostro es la primera leche que va a producir la madre. Día uno, día dos, día tres, puede llegar hasta el día cinco, no importa cuántos días. Saben ustedes que mientras más prematuro es el bebé, más días de calostro hay. Y será que la naturaleza se confunde. Será que Dios no está presente. Está presente y sabe que ese bebé necesita más días de calostro. Entonces, naturalmente, hay más días de calostro cuando nace un prematuro porque su contenido en grasa es más alto, porque su contenido en proteínas es más alto, en factores inmunológicos también y por eso se le llama la primera vacuna para el bebé. Ese es el calostro. Y dijéramos, si mamá llega a un grupo de la liga de la leche y puede llevarse esta información, ya tiene las herramientas para trabajar los primeros días de vida del bebé. Liga de la leche, tienes el libro básico, se llama El arte femenino de amamantar. Es un libro muy completo, no recuerdo ahorita si tiene veinte, veintidós capítulos, pero uno, por ejemplo, es el capítulo del destete. El otro es el capítulo de las primeras cuatro semanas de vida. Entonces, si la madre asiste a un grupo de liga de la leche y puede llevarse un libro, no recuerdo si tengo uno cerca. No, hoy no tengo uno cerca para mostrárselos, pero se llama así, El arte femenino de amamantar. Y lo que pretende es, a un nivel muy simple, porque está escrito para madres, poder dar la información precisa que mamá necesitará para desenvolverse durante las primeras semanas. Excelente sugerencia, Valencia. Yo pienso que, si me permite agregar algo, algo que es bastante crucial por experiencia con mis hijos, quizás me atrevo a mencionarlo, que es bastante importante que, por ejemplo, en el caso de los hospitales, ya siendo concreto, previo al nacimiento del bebé, que en el caso de los hospitales, como ya habíamos mencionado, amigos de la lactancia materna, pues ahí el personal se va a enfocar en que la lactancia materna sea prioridad, en todos los aspectos, desde el pediatra, ginecólogo, todos. Entonces, creo que ahí no hay ningún problema. En el caso de algunos sanatorios y hospitales privados, pienso que en ese aspecto, donde el contexto es un poco distinto, pienso que es bastante crucial e importante hablarlo previamente con el personal que va a atender el parto, con el pediatra, con las enfermeras, y que todos estén en sintonía de que lo que se le va a dar prioridad es a la lactancia, porque en algunos casos, pues sucede todo lo contrario, incluso si uno no lo menciona, pues de repente ya el bebé, a poquitas horas de haber nacido, ya resulta con sugerencias del propio pediatra de que les dé sus sedáneos. Entonces, pienso que es bastante importante, dentro de la manera de lo posible, si no es que ya se tienen que ir corriendo para el hospital por la nacida del bebé, pues mencionar todo esto previamente al nacimiento, ¿verdad? Gracias por mencionarlo. Tu experiencia de papá es de verdad muy, muy valiosa, Roberto. Muchísimas gracias, porque sí, es deseable que hablemos con el pediatra, con el ginecólogo, inclusive hacer una visita al hospital para ponernos en el contexto de qué es lo que deseamos. Se puede escribir un plan de parto y en el plan de parto va detallado lo de la lactancia. Fíjense que le han puesto un nombre sofisticado a la primera toma de fórmula y le llaman prueba de tolerancia. Yo no quiero saber si mi bebé tolera o no la fórmula, porque la fórmula es leche de vaca y no me interesa que entre en el cuerpo de mi bebé. ¿Por qué? Porque le cambia la microbiota intestinal. Entonces, es muy importante dejarlo claro y el rol de papá acá es muy importante porque mamá está dolorida, acaba de tener el parto y tal vez no tiene todas estas ideas tan presentes. Entonces, de verdad, es muy importante que se exprese. Nosotros no queremos fórmula. Y en los países del norte de Europa, donde ya la situación es totalmente a favor de la lactancia materna, el cambio sucedió porque las madres pusieron una denuncia cuando le dieron fórmula a su bebé. Y de esta manera ya los hospitales se cuidaron un poco en no hacer lo que la madre no quería. No es deseable que bebé tenga un mamón metido adentro de su boca porque le confunde. Imagínense ustedes lo grande que es un mamón y la estructura firme que tiene y viene a confundir realmente a bebé. ¿Por qué? Porque el pecho es cortito y así es su manera natural de ser. No estamos buscando un pecho largo. No, así es. Y bebé va a necesitar abrir su boca grande para que le entre no solo la puntita, sino gran parte de la areola también. De esta manera logra comprimir el pecho de manera eficiente y extraer toda la leche que necesita. Exacto. Y es, y es, bueno, a mí siempre me resulta preocupante esto de, de que a tan, a tan pocas horas de haber nacido ya quieran darle sus daños. Eso es, bueno, usted más que yo lo sabrá. En este aspecto, por ejemplo, para quienes se acaban de convertir en madres o se encuentran en su periodo de postparto en este momento y quizás se lo estén preguntando porque es, es, es muy común de que algunas madres ante esta situación y tambaleen un poco sobre la decisión de seguir lactando. Por ejemplo, en el aspecto de que, de que duele, o sea, si les duele al momento de amamantar al bebé, ¿eso es normal? No, no es normal que la lactancia duela. Si tenemos una buena posición, logramos un buen agarre, el acople es perfecto y no va a doler. Pero, ¿qué pasa si tenemos la barriga del bebé, y perdónenme que insista con él lo mismo, o tenemos al bebé envuelto en muchas frazadas y tenemos sus dos bracitos adelante y el ombligo mirando al techo? Solamente la boca del bebé está haciendo el esfuerzo de sacar la leche y entonces está tironeando, está jalando, 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 jalando la piel y no realmente comprimiendo el pecho. El pecho necesita ser comprimido más que jalado y por eso, reitero, una buena posición es cuando tenemos el ombligo de bebé pegado al cuerpo de mamá, no podemos verle el ombligo, está muy pegadito, las rodillas del bebé están pegadas al cuerpo de mamá, los bracitos de bebé están abiertos, un bracito va hacia atrás como que estuviera abrazando a mamá y la cabeza está sobre la unión del codo, ¿sí? Muy, muy apretadito porque entonces tiene el pecho tan, tan enfrente que no tiene oportunidad de agarrarlo mal, sí o sí se da un buen agarre. Excelente licenciada, muchas gracias por ser tan gráfica porque al final eso es lo que buscamos, llevar a las mamás pues información concreta, práctica que puedan ver desde el momento y no solo pues solo conversar respecto al tema, muchísimas gracias. Cambiando a la parte ya de lactar en cuanto a, por ejemplo, a la exclusividad, se habla de lactancia materna exclusiva, ¿a qué se refiere esto sobre el, o qué significa dar la lactancia materna exclusiva y por cuánto tiempo es recomendable esto? Sí, lactancia materna exclusiva quiere decir esa primera etapa de los primeros seis meses de vida en los que el bebé no va a recibir ni siquiera agua. Cada vez que el bebé succiona, la primera leche que sale es una leche ralita para quitarle la seda al bebé. Conforme el bebé sigue succionando 8, 10, 15, 20 minutos, viene una leche más espesa que viene a nutrirlo en una forma más completa. Por consiguiente, el bebé no necesita jugos, no necesita agua, no necesita atoles, solamente la leche de mamá. Y si pudiéramos ponerlo en mayúsculas, solamente la leche de mamá, eso quiere decir lactancia materna exclusiva. Ya después va a empezar a comer y entonces vamos a combinar leche materna, que sigue siendo la base, y los alimentos nuevos que poco a poco el bebé va probando. Hoy prueba zanahoria, mañana prueba huico y sazón, huico y tierno, algunas frutas, verduras, carne, pollo. Sí, el bebé después del sexto mes ha tenido, voy a usar este símbolo, el papel tapiz es algo que recubre. Bueno, la leche materna es algo que recubre el intestino del bebé, lo fortalece y lo prepara para cuando van a venir otros alimentos. Y no digamos, cuando el bebé tiene 11 meses, un año, y está gateando, gateando, ya encontré un cochinito, ¿qué sabor tendrá este cochinito? Ya encontré un palito, ¿qué sabor tendrá este palito? El intestino está protegido y tienen unos que se llaman oligosacáridos, y aprovecho a contarles que en el hospital Roosevelt se va a presentar esta obra el 13 de agosto a las 10 y media de la mañana, un corte comercial. ¿Por qué? Porque el oligosacárido es un alimento que está en la leche materna, pero que pareciera que no se usa. ¿Y para qué sirve? Para acompañar a las bacterias malas y acompañarlas por el tracto intestinal y llevarlas hasta su final. Así las bacterias malas salen del intestino del bebé sin causarle ningún daño. Eso es ese periodo de lactancia materna exclusiva, seis meses. Y lo siguiente es no alimentar con horarios. La leche materna es perfecta para el estómago del bebé, se digiere muy rápido y bebé no necesita otros alimentos. Pero si nosotros le damos fórmula y vemos que duerme tres, cuatro horas y luego le damos leche materna y el bebé a la hora, a las dos horas ya está pidiendo, decimos, ay no, aquí hay algo raro. Creo que mejor le voy a dar fórmula, me queda cómodo que duerma cuatro horas. Pero ¿será que nuestra comodidad es lo más importante? Lo más importante es que el bebé reciba todos los beneficios de la leche de mamá sin horario. Entonces, ¿el bebé va a tomar pecho doce veces al día? No, tal vez quince, tal vez solo diez. Hoy quiere diez veces, mañana quiere catorce veces. No las cuenten, no vean el reloj. El reloj es una invención humana y el bebé sabe lo que necesita intuitivamente. Entonces, no nos afanemos, el bebé pide, le doy. El bebé pide, le doy. El bebé vuelve a pedir, le doy. Mi hermana tiene un esposo muy alto, de dos metros, y así los bebés también eran bastante grandes y comelones. Así que le dijo el esposo que era nuevo en el tema de lactancia y a mi hermana era la tercera en la vuelta de tercera hija. O sea que ya mi hermana había amamantado, yo había amamantado y ella nos había observado. Así que cuando el esposo le dijo, yo creo que no tienes suficiente leche porque ese bebé a cada rato quiere comer. Entonces, él estaba del otro lado de la mesa del comedor y ella se presionó su pecho y el chorrito salió hasta donde estaba él. Entonces, le dijo, ay no, yo creo que sí tienes leche. Y a partir de ahí aceptó que el bebé necesitaba comer con frecuencia. Y tenemos una herramienta, todas las madres, sin llevar al bebé al pediatra, podemos ver que entró alimento y sale orina. Si sale orina es que el bebé está comiendo suficiente. Hablamos de cinco pañales como sus deditos, cinco pañales mojados en 24 horas. Esto nos va a decir el bebé está comiendo suficiente. Así que tenemos una herramienta día a día. Antes de llevar al bebé al control del pediatra, podemos saber que el bebé está comiendo suficiente. Si por alguna razón el bebé no está logrando hacer una buena succión, un buen sello en el pecho, llámenos. Todos los teléfonos de las líderes de Liga de la Leche están en Facebook, están en nuestra página web y con gusto podemos enseñarles lo que es la técnica de alimentación con vasito. El vaso es la tapadera de un biberón, la parte más simple y al darle la vuelta es un vaso que si nosotros colocamos sobre el labio superior del bebé, podemos darle un poquito de leche que nos hemos extraído. Solo logré sacarme media onza. Está bien, solo media onza le voy a dar en este momento. Voy a seguir extrayendo y tal vez después voy a poder darle una onza. Solo mientras que bebé agarra suficiente fuerza para succionar bien. Si a mamá le está doliendo mucho, a pesar de haber colocado al bebé en una buena posición, sería deseable que le preguntara a su pediatra o que la ayude una líder de Liga de la Leche para determinar si tiene un frenillo sublingual corto. Debajo de la lengua todos tenemos un hilo que favorece el movimiento de la lengua, pero si ese hilo viene muy hasta la punta de la lengua, entonces es un frenillo sublingual corto que no permite que la lengüita, lo voy a tratar de ejemplificar aquí, envuelva el pecho por debajo y este es el paladar para poder comprimirlo hacia el paladar. Si esto no sucede, entonces vamos a tener un bebé que solo está agarrando la puntita del pezón y entonces sí que duele, sí que lastima, pero es por un problema anatómico. Y dicen que es un bebé de cada 10 que tiene frenillo corto. Yo no he leído ese dato en un libro para decir que realmente es la estadística correcta, solamente dice la gente. Ok. Me gustó varias partes de las que mencionan, pero hay una parte en específico que siempre la veo y la veo y la veo y la creo increíble. En este sentido es en los beneficios de la leche. Por ejemplo, usted mencionó que en cuanto a los beneficios lo más importante es el bebé. Quizás muchas veces se ve la comodidad de uno, como lo que mencionaba, del darle pachita a duerme más que con el pecho. Y es que al final creo que muy pocos han investigado, pues yo por acá en la institución que he escuchado bastante eso, pero la leche se va adecuando al bebé conforme él va desarrollándose. Imaginémonos de que el bebé acaba de nacer, no ha comido ni ingerido nada del exterior, solo lo que conecta con su mami. Entonces lo que sale del pecho de la mamá, esto lo veo increíble, o sea, lo que sale del pecho de la mamá es lo que realmente el bebé necesita en ese momento. Usted mencionaba de que, por ejemplo, en las primeras horas de vida, pues el bebé es lo primero que ingiere, o sea, lo único que debería ingerir en ese momento. Y su organismo lo procesa. Y usted mencionaba lo de la orina. Otra cosa es lo de sus heces también. Ahí uno como papá se va dando cuenta de que conforme va teniendo más tiempo de vida fuera de mami, todo eso va cambiando. Y eso es porque la leche se va adecuando a lo que el bebé necesita. Y eso da lugar a mi siguiente pregunta, porque ya había mencionado algo. Bueno, ¿qué significa lactancia materna a demanda? O sea, esta información quizás puede apoyar a desmentir un poquito parte del mito que acabo de mencionar, o que usted también mencionó, de que la leche no llena a su bebé. O sea, esa parte. ¿Qué es lactancia materna a demanda? ¿Qué podría decirnos de esto? Sí, un término interesante que no siempre se comprende. A demanda quiere decir cada vez que el bebé lo necesita. La última toma la hizo cortita, tomó 10 minutos y se quedó dormido porque estaba más cansado que hambriento. Quizás va a pedir en una hora. Después otra toma puede ser que va a pedir cada dos horas. Y eso es lo que el bebé necesita. Eso es lo que mamá le ofrece. Eso es lo que mamá le da. A demanda de bebé. No a demanda de mamá. No a demanda de suegro. No a demanda del papá. De la enfermera. Es a demanda de esta criatura que sabe lo que necesita. Entonces, no nos preocupemos en ver el reloj, sino que veamos al bebé. ¿Tienes hambre? ¿Y cómo sabemos que tiene hambre? ¿Se está chupando sus manitas? ¿Rota su cabeza? ¿Está buscando? ¿Le estira la boquita? A ver si encuentro algo. ¿Sí? Y el doctor Carlos González nos dice, ellos nacen con una sabiduría innata. Saben lo que necesitan. Se confunden cuando les damos biberón. Porque hay que decir que dar fórmula contrae riesgos y no es deseable para el bebé. La fórmula se elaboró para aquellas pocas circunstancias en las que no pudiera haber una nodriza y mamá murió. Pero eso no es frecuente. Eso no aplica para mi vida. Tres hijos, tres hijos amamantados y con el gran orgullo que les puedo decir, ahora que ya soy abuela, ver a mis hijas amamantar en forma tan espontánea, tan natural, porque lo vivieron. Porque me escucharon hablar de este tema mil y una veces. Porque ellas jugaban, entre ellas, de hacer asesorías de lactancia materna. Entonces ellas sabían que había que hacer, en el caso de una mastitis. Ellas sabían qué hacer con el bebé al recién nacidos. Sí, entre sus juegos estaba la lactancia materna. Entonces, ¿qué hicieron? Amamantaron de forma natural y espontánea. Tengo cuatro nietos y los cuatro tomaron pechito más de dos años, haciéndolo así, a libre demanda, en forma exclusiva, durante los primeros seis meses. Y sin fijarse en el calendario, que pasaba la hoja, que pasaba la hoja. No, el bebé todavía quería, seguían dándole. Es que ya va a cumplir tres años, pero el bebé todavía lo necesita. Seguimos dándole. Bonito testimonio y experiencia, licenciada. Gracias por compartirla. Hemos escuchado también que algunos bebés rechazan el pecho de su mamá. ¿Cómo se puede enseñar al bebé a que agarre nuevamente el pecho? Este proceso se llama relactar y ocurre debido a que tú hace un ratito dijiste la pachita. Es tan mala, tan mala, tan malita, que tenemos que usar un diminutivo para referirnos a ella. Entonces, decimos la pachita, porque la pachita es tan mala que causa confusión en la boca del bebé. Entra muy profundo y es grueso el mamón, mientras que el pecho de mamá es suavecito, es corto, y cuando el bebé lo siente en la boca, después de que ha tomado uno, dos, tres biberones, entonces dice, ¡ah, ah! ¿Dónde está? ¡No entra! ¡Ah, ah! ¡Muaaa! Y se prende en llanto que ya no puede reconocer lo que necesita. Entonces mamá necesita ponerse de pie y va a caminar con su bebé al pecho, de preferencia si pudiera usar algún tipo de cargador, algún tipo de tela para amarrar su bebé al pecho, y de esta manera ofrecer el pecho caminando. Cuando voy caminando y meciendo a mi bebé, se relaja, deja de llorar, y entonces voy a poder conquistarlo para que tome el pecho. Es eso exactamente, vamos a conquistar al bebé para que vuelva a querer tomar el pecho. Les voy a enseñar un cargador, más que la colchita, porque el cargado es un poco más fácil de ponerlo, pero la verdad que se puede con una variedad de formas. Solo es tener una tela que nos va a ajustar al bebé, a nuestro cuerpo, y de esta manera vamos a poder ofrecerle el pecho caminando sin pasar por el peso de que bueno, pese seis libras, pareciera que es poco, pero cuando estoy caminando con él pareciera que es mucho. Entonces coloco a mi bebé y aquí puede dormir sobre mi cuerpo. Ahora, ya empezó a chuparse sus manos, ya empezó a mover su cabeza, antes de que llore, sí mi amor, ahorita te voy a dar, ven acá, te voy a dar tu pechito. Ponemos sus piernas, sus rodillas pegadas a nuestro ovario y su carita de frente al pecho. Entonces tenemos un bracito que va para atrás, un bracito que queda adelante y su carita está completamente de frente al pecho. Y venga mi amor, le voy a ofrecer su chichi. A veces lo logramos rápido y a veces requiere más tiempo de conquista. Pero la madre que está determinada lo va a lograr. Y como le mencionaba, el recurso educativo que tienen ustedes en la plataforma que se llama Relactar, también habla del uso del vaso para alimentar al bebé y la extracción, porque mamá necesita extraer un poco de leche. Ya lo intentó, ya lo intentó durante el tiempo que sus oídos le permitieron. Bueno, porque esa es la cosa, no es que son 10 minutos de intentarlo, es que ya lo intentó bastante y no logra que el bebé succione. Entonces, muy bien, ven acá mi amor, yo ya tengo un poquito de leche extraída. Venga acá, se lo voy a dar. Y entonces, ya les mencioné hace un ratito, pero la técnica de alimentación con vasito es con la tapadera de una pacha, damos un poquito de leche extraída. Ya no le duele su barriga, ya tiene una mejor actitud. Venga, le voy a sacar el aire y le voy a volver a poner al pecho. Sentadito, el aire sale muy fácil, agarramos su pecho, su cuello, su quijada y lo ponemos sentadito hacia adelante y simultáneamente con la otra mano estamos dando palmadas. Esto nos permite que el bebé saque el gas y volvemos a intentarlo. Venga mi amor, vamos a volver a intentarlo. Podemos cantarle al bebé. Internacionalmente, este sonido de es para todas las madres una manera de consolar a su bebé y hasta al pecho, sostengo el pecho y lo voy a dirigir a la boca de bebé. Pero no me puedo quedar quieta, porque si me quedo quieta, mi bebé llora. Ya está succionando, Roberto, ya está succionando. Ya, ya. Muy bien. Voy a bailar un ratito más y me voy a sentar. Voy a sentarme despacito para que no lo sienta. Me voy a reclinar hacia atrás. Tengo un almohadón en mi cintura y tengo respaldo. Este sillón está bien cómodo. Ahora sí. Sigue succionando. Qué maravilla. Y ahí que succione durante 10, 15, 30 minutos lo que el bebé desee. Terminó de succionar y no lo voy a ir a acostar a una cama rígida, fría, lejos de mi cuerpo. Lo voy a dejar cerca de mi cuerpo, en posición vertical, porque el bebé respira mejor así, logra sacar los gases y poder tenerlo cerca de mi cuerpo. Al mantener a mi bebé cerca de mi cuerpo, va acostumbrándose nuevamente a mi olor, a la textura de mi piel. Y ya no le es tan extraño estar cerca, porque llega a ser, es difícil, pero llega a ser algo extraño la piel de mamá. Y por eso es que ni bien la sienten y empiezan, ¡guau! Mi mamá pobrecita, porque se siente, me está rechazando. Lo que está su bebé es confundido. Tomó un biberón, tomó tres biberones, se confundió y ahora no sabe cómo succionar del pecho. Pero con amor, con mucha paciencia, con mucha dedicación, que es una herramienta que todas las madres tenemos. Porque todas amamos a nuestro hijo incondicionalmente, entonces vamos a lograrlo. Y por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas, consulten a Liga de la Leche. Somos un poquito más de 30 líderes. Tenemos una en Antigua, tenemos una en Quetzaltenango, y de ahí la mayoría están en la ciudad, porque ¿cómo se hace una líder? Yo ayudo a otra madre, ella tiene éxito con la lactancia materna y quiere ser voluntaria de Liga de la Leche, entonces empieza su formación. Así que resulta que hay más líderes en la ciudad, porque son las que están cerca de nosotras en los grupos de apoyo. Gracias por la, por tan excelente explicación, licenciada. ¿Cómo es de importante el contacto con el bebé? Creo que es lo más primordial. Y bueno, qué labor tan cansada y tan hermosa a la vez, la que tienen las madres en este sentido, porque al final es un privilegio, es un don que Dios les ha dado y que se tiene que explotar por el bien del bebé también. En este sentido, para las mamás, ¿cómo ellas pueden mejorar la producción de leche? La producción de leche se mejora poniendo al bebé con más frecuencia al pecho. Por eso es que los horarios no son deseables, sino que vamos a poner al bebé al pecho cada vez que el bebé lo quiera. Ahora, mayor estímulo al pecho, mayor estímulo, mayor producción de leche. Es que nuestro pecho está conectado con nuestro cerebro. Entonces, hay estímulo y se va un mensaje al cerebro que le dice, bebé pidiendo leche, ojo, bebé pidiendo leche. Ah, muy bien, aquí van las hormonas. Y vienen las hormonas directamente al pecho para que se produzca la leche. Oxitocina es la que saca la leche y prolactina es la que hace la leche. Entonces, si no tiene suficiente leche, ponga a su bebé a que tome más. ¿Quiere tener más leche? Extráigase más. Y si se va a trabajar, por favor, muy importante, extraer su leche con frecuencia. Excelente. Y eso último que iba a mencionar era una de mis siguientes preguntas. Como esta es una etapa de transición, por decirlo de una forma, para las mamis que trabajan, ¿qué recomendaciones especiales les podría dar a las mamás que inician de nuevo su trabajo, su jornada para hacerse o preparar un banco de leche? Quizás unos 15 días, bueno, voy a retroceder, lactancia materna exclusiva y a libre demanda, todo ese tiempo que tiene para estar con su bebé. Y quizás unos 15 días antes de la fecha de regreso a su trabajo, empiece a extraer. Y al principio no va a salir mucho porque estás aprendiendo la técnica para hacerlo, pero vas a extraer y vas a extraer y vas a ir juntando esa lechita para formar. Esto que nos explica Roberto, un banco de leche. Entonces, la metemos al congelador con la fecha, si es posible también la hora, y almacenamos por cantidades pequeñas. Probemos poner solamente dos onzas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a tomar bebé. Entonces, ya pasaron 15 días, ya tenemos una pequeña reserva y estamos aprendiendo la técnica. Adiós, bebé, me voy a ir a trabajar, te va a cuidar tu abuelita. Muy bien, me voy a trabajar y le doy de mamar antes de salir de la casa. Y al llegar al trabajo, dependiendo las horas de tráfico que le toque hacer, hace su primera extracción o la hace a las 10 de la mañana, la hace a las 12 del mediodía. Y es muy importante saber que la hora de lactancia materna fue elaborada, fue hecha. ¿Para qué? Para que mamá tuviera cuatro espacios durante su jornada, cuatro espacios de extracción. Actualmente, la hora de lactancia se usa para salir más temprano o entrar más tarde. Entiendo porque mamá quiere estar más pronto con bebé, y si sale a la misma hora que toda Guatemala, se va a trancar mucho en el tráfico. Entonces, puede hablarlo con su jefe y decirle, siempre me puedo ir una hora antes, pero necesito cuatro espacios para extraerme la leche. Es que no va a haber jefe que sea tan intransigente. Para mí vienen los jefes de las maquilas. Estos tal vez sean un poco intransigentes, pero quiero decir que si nosotros explicamos, necesito esos 10 minutos, 15 minutos para extraerme la leche, ese jefe va a ser un poco tolerante con el tema. Si mamá está cumpliendo y desempeñando bien en su trabajo, con gusto le van a dar esos espacios para hacer su extracción. Ya regresé a la casa, son las 4 de la tarde, venga mi amor, lo quiero abrazar, lo extraño tanto, le voy a dar su pechito. Y le damos pecho de un lado, y le damos pecho del otro lado. Y le damos pecho de un lado, y le damos pecho del otro lado. Y dormimos con el bebé, porque saben que la succión que ocurre a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, es una succión muy importante. Porque el cuerpo hace picos de prolactina. Y durante la madrugada hay picos de prolactina para producir más cantidad de leche. Entonces, ¿qué equivocado sería decir, le voy a dar una pacha de fórmula para que duerma toda la noche? No, porque eso nos lleva a una separación de mamá y bebé, y que no esté succionando. Y estadísticamente está comprobado que las madres que dan de mamar durante la noche, durante la madrugada, que duermen con sus bebés, son mamás que con facilidad van a dar de mamar 1 y 2 años. Interesante información, licenciada. Ahora, ampliando un poquito más en cuanto al periodo de lactancia, al tiempo, ¿hasta qué edad se recomendaría dar lactancia materna? Porque hay como un tema ahí controversial en este aspecto. ¿Qué podrían mencionarnos de esto? Vamos a hablar de lo básico, que son los primeros 6 meses, lactancia materna exclusiva, sin ningún otro alimento. Después de eso, el bebé empieza a aprender cómo consumir otros alimentos, alimentos, y puede tomar un año, puede tomar dos años, puede tomar tres años. No hay un límite. Ni somos las personas externas las que le vamos a decir a la mamá, tú leches ya nos sirve. Más bien le vamos a aplaudir. Hace tal vez como un mes estaba en un restaurante, iba a decir el nombre, estaba en un restaurante, y vi a una mamá que tenía un bebé acalorado de unos 4 o 5 meses, y se lo puso al pecho, le dio de mamar, y yo dije, cuando pueda le voy a sonreír. Entonces, cuando ella terminó de dar de mamar y se paró a ver a sus otros nenes, yo le sonreí, la miré a los ojos y le sonreí, y le dije, ¡qué bien! Entonces, ella se acercó y me dijo, ¡gracias! ¿Sabe que porque usted me compartió la información yo lo logré? Y miren, a mí la verdad me emociona muchísimo. Yo no me recordaba de ella, pero quise regalarle una sonrisa para decirle, ¡qué bien lo estás haciendo! Porque eso la construye, eso la fortalece para amamantar a ese bebé un año, dos años, tres años. Mi suegro me ejercía, a mí mucha presión, los primeros meses de mi bebé había sido prematuro, solo había pesado cuatro libras, y entonces yo le daba de mamar de un lado y le daba de mamar del otro, le daba de mamar de un lado y le daba de mamar del otro. ¿Cada cuánto? Cada vez que el bebé lo pedía, y a veces eso era cada 30 minutos. Entonces él decía, ¡ay, ya se va a volver a abrir el restaurante! Tuve que pedirle favor a mi esposo que le hablara para que se pusiera un cíper, porque para mí no eran favorables sus comentarios. Yo estaba haciendo lo mejor que yo podía, lo mejor que yo sabía, alimentando a mi bebé. Entonces, ¿cuánto le voy a dar? Lo que el bebé quiera. No hay universitarios que todavía tomen chichi. Ni siquiera hay estudiantes de secundaria que tomen chichi. Y en la primaria nadie podrá recordar que su compañerito todavía tomaba chichi. Mi última hija tomó tres años, y tiene una amiga, que siguen siendo amigas ahora, que dice que ella sí se recuerda que tenía en nuestra casa una sillita porque ella se sentaba a esperar que María Victoria, mi hija, tomara la chichi y que después pudiera seguir jugando. Así que como tomó tres años, esta amiguita que era un año mayor sí que se recuerda. Pero saben, ese ejemplo que ella vivió viniendo a jugar a nuestra casa frecuentemente, la ayudó para que al ser madre tomó la decisión, yo a mis hijos los quiero crear como lo vi hacer a Mariana. ¿Por qué? Porque era lo que intuitivamente en su corazón le salió. Así que bueno, la lactancia materna es una maravilla. Exacto, y es un acto de amor sobre todo para los bebés. Y por eso yo llamo a los que nos escuchan ahora a que reemos, como decimos aquí en Guatemala, a que reemos la bola y apoyemos y tengamos esa empatía con las madres que están trabajando, están haciendo ese esfuerzo porque al final es por amor a su bebé, es porque ve en la lactancia el beneficio que la propia madre naturaleza nos da. Entonces eso de brindar una sonrisa como usted nos explicó que lo hizo, pues creo que es bastante importante dar ese apoyo a las madres y no todo lo contrario, como se ha visto en algunos casos en redes sociales. Entonces, y nosotros pues como padres, como esposos, pues también dar ese apoyo y motivarla y seguir ahí al tanto para que al final nuestro hijo pues crezca sano, crezca mejor y pues a demanda, a como él lo vaya poniendo todo. Y muchas gracias y felicidades por eso, porque al final creo que es de bastante satisfacción ver que todo el apoyo que ha dado durante más de estos 40 años pues ha apoyado a muchas madres en muchos lugares y estoy seguro que muchas oyentes pues se sentirán identificados con esto en este aspecto. Como ya mencionó que dos años, tres años, lo que el bebé diga, hay mitos acerca de esto, por ejemplo, como le mencionaba al inicio, como algunas personas dicen que no, que ya después de los dos años es innecesario, incluso el bebé yo escuché alguno decir que era hasta perjudicial, entonces son cuestiones así sin contexto. ¿Podrían compartirnos, por ejemplo, al menos dos mitos que comúnmente ha escuchado o le han dicho sobre madres que brindan la glacia más allá de los dos años? Vinieron primero a mi mente los mitos de las primeras semanas y los voy a mencionar rápidamente. Mitos de que la leche está rala, que la leche se resfrió, que te enojaste, que te asustaste, son mitos y ninguno tiene un fundamento científico. Todo lo que tenemos que hacer es poner a nuestro bebé frecuentemente al pecho y si vamos a salir, son las 6 de la tarde, hay viento, está lloviendo, protéjanse, cúbranse, porque ustedes no quieren enfermarse de gripe, pero no es que su leche se va a enfermar, porque su leche es óptima aún cuando ustedes están enfermos. Y hay una página muy buena que se puede consultar sobre medicamentos y lactancia y con gusto para eso está Liga de la Leche, para apoyarlas, buscar el medicamento, ver si pueden tomarlo o qué otro medicamento pueden tomar, porque su lactancia es tan importante que no vamos a dejar de tomarla, a descontinuarla por tomar un medicamento. Y pasándonos a mitos, después del año dicen, y esto lo he escuchado decir de boca de médicos, ay, ¿para qué le sigue dando a mamar? Después del año la leche ya no sirve, como que fuera azúcar, ¿me entienden? El gesto, ay, ya no sirve. No, la leche materna es como que fuera la sangre de la madre, pero para que no nos asustemos y cuando la veamos en el pechito, ¡ah, salió! Es blanca. Pero nuestra sangre no se arruina por estar en nuestro cuerpo, entonces tampoco la leche se arruina y se va produciendo cada vez que el bebé succiona. No tenemos en el pecho, no hay un reservorio donde se guarde la leche. Quiero que ustedes vean cómo es el pechito por dentro, pero no hay bolsita. La única bolsita en nuestro cuerpo que recolecta algo es la vejiga. Esa recolecta orina, pero el pecho no tiene espacio para que se recolecte la leche. Entonces, el bebé tiene más de un año, el bebé tiene dos años, sigue siendo una leche muy nutritiva, dice el doctor Carlos González, inclusive creemos como que se hace mantequilla, porque se hace más espesa y más concentrada. ¿Por qué? Porque el bebé ya no tiene la paciencia de quedarse 20 y 30 minutos tomando pecho. Quiere seguir jugando y quiere seguir activo. Entonces, solamente se va a acercar, mamá, tengo sed, tengo hambre, estoy cansado. Cinco minutos y ya se fue. Entonces, el cuerpo sabe eso y hace un alimento concentrado para que en cinco minutos se lleve todo lo que necesita. Interesante, licenciada. Muchísimas gracias por toda la información compartida. Ya para finalizar, me gustaría que nos explicara o nos pudiera describir ya concretamente qué es la Liga de la Leche y cómo las madres pueden acercarse a ustedes para encontrar toda esta información adicional a la que usted nos ha dado. Gracias. Liga de la Leche es una organización que se fundó en el año 1956 y está presente en 80 países alrededor del mundo. En Guatemala estamos prontos a nuestro aniversario de 50 años porque venimos en el año del terremoto. Así que pronto estaremos cumpliendo 50 años de estar en Guatemala y estamos conformadas por grupos de madres donde se comparte, nos sentamos todas en círculo y se comparte la información y se brinda apoyo. Yo veo a una mamá que tiene a su bebé mal puesto y no me acerco y le digo ¡Ay, qué mal lo tiene colocado! Así le van a doler los pezones porque ya le duelen los pezones y ella no necesita a nadie que la acuse con la información. Le sonrío, la felicito, le digo ¡Qué bien que le estás dando de mamar a tu pecho! A tu bebé. ¿Me permites enseñarte cómo colocarlo un poco mejor? Vas a estar más cómoda. Ponemos un cojín y de verdad que es importante un cojín en el respaldo de mamá para que ella pueda reclinarse hacia atrás y todo su cuerpo pase a ser la cama donde el bebé se ha apoyado. Liga de la Leche tiene grupos presenciales y también tiene grupos virtuales. Hay 11 grupos presenciales se anuncian en nuestra página de Facebook y de Instagram y también hay grupos virtuales porque mi compañera, por ejemplo, yo hago dos tipos de grupo uno presencial y otro virtual. Bueno, mi compañera con quien hacemos el virtual vive en Quetzaltenango pero podemos trabajar juntas y apoyarnos la una a la otra para brindarle a las madres toda la información. Entonces, esta es nuestra actividad principal ofrecer información a las madres quitándome mi sombrero de universitaria. Soy mamá, experimenté la lactancia, me he formado con Liga de la Leche y ahora quiero compartir esa información contigo. Tú quieres dar de mamar con gusto puedo apoyarte. Nosotros no vamos a forzar a una madre que no quiere tendrá sus razones. Yo estoy para apoyar a las madres que quieren amamantar y aparte de eso damos capacitaciones en empresas que tienen espacios se llaman espacios seguros de lactancia donde mamá puede extraerse su leche durante la jornada laboral. Damos capacitaciones a ese tipo de empresas a profesionales de salud comadronas, enfermeras, nutricionistas Como ustedes ya notaron nos encanta hablar del tema tenemos buen fundamento científico para hacerlo y dos veces al año planificamos actividades por la Semana Mundial de la Lactancia Este año vamos a tener una obra de teatro el 13 de agosto va a ser en el Teatro del Liga y ya las entradas están a la venta La obra se llama Mi Mundo en una Teta y viene una artista de Costa Rica a presentarla Y el otro evento grande que tenemos una vez al año es el Congreso Nacional de Lactancia a donde están invitados todos los profesionales de salud va a ser en el Hotel Las Américas el día 5 de septiembre En fin, hay tantas actividades tantas oportunidades para aprender más de lactancia y si eres profesional de la salud poder apoyar a la madre de manera eficiente y si eres una madre poder sentirte cómoda confiada, segura de que estás haciendo lo correcto abrazando a tu bebé con frecuencia y ofreciéndole pechito de un lado y del otro de un lado y del otro sin ver el reloj Excelente licenciada muchísimas gracias todos ya saben todos invitados a los eventos de esta semana de la lactancia Semana Mundial de la Lactancia Materna y pues ya saben pueden acercarse a Liga de la Leche Guatemala para ser asesorados con bastante información y como vieron pues muy amables con mucho amor y pues ahí atenta siempre apoyarles como INCAP quizá adicionalmente como recurso adicional se podría decir pues tenemos en nuestra página web se ha habilitado un repositorio de material de lactancia materna que está clasificado por los países de la región el cual les dejaremos acá en los comentarios para que ustedes también puedan acceder al igual que pues quizás unos links de las redes sociales de Liga de la Leche para que les sea mucho más fácil acceder y bueno licenciada yo le agradezco bastante toda la valiosa información y el apoyo que nos ha dado muy bonito muy gráfico muy concreto y sobre todo con todo el gusto que se nota que le apasiona mucho lo que hace entonces le agradezco haber aceptado esta invitación y compartiéndonos todo este contenido muchísimas gracias nuevamente a INCAP por brindar la oportunidad para hablar de este tema tan importante como salvar una lactancia es la vida de un bebé para ese bebé es muy importante entonces esa es nuestra pasión ayudar a las madres para salvar cada lactancia y de preferencia que pudiéramos trabajar con el personal de salud también para poder prevenir dificultades acciones equivocadas que nos llevarían al fracaso de la lactancia muchísimas gracias licenciada y así concluimos nuestro primer episodio dedicado a la lactancia materna esperamos que la valiosa información compartida por la licenciada Peterson les haya inspirado y proporcionado herramientas necesarias para llevar a cabo una lactancia exitosa y sobre todo feliz bueno y este no es todo como ya les había mencionado aún tenemos más para ustedes no se pueden perder el segundo episodio de esta serie especial en donde entrevistaremos a madres trabajadoras que además son profesionales de la salud y que están lactando ya hace algún tiempo ellas compartirán sus experiencias personales y consejos prácticos para equilibrar la maternidad y el trabajo de manera exitosa será una charla muy muy interesante y relevante enriquecedora para todos ustedes y espero que no se la puedan perder y bueno antes de despedirnos los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en Spotify y en el resto de plataformas como Apple Podcast para que no se puedan perder esta información y futuras entregas también los invitamos a seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook Instagram y sobre todo nos pueden seguir en YouTube también donde pueden encontrar este y más episodios en YouTube nos encuentran como arroba Incapense arroba Incapense entonces bueno muchas gracias nuevamente licenciada gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de los podcast del Incap hasta la próxima un programa realizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica de Panamá Incap y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio